¡Sus compañeros! ¡Hoy se casó el buen! ¡Y ahí está, Lletra Coche! ¡Un aplauso! ¡Como de una caja! ¡Venganse mi gente al centro de la pista! ¡Hace que les conozco me van a despegar! ¡Vengan la manita! ¡Y arriba la nota! ¡Ahora, compadre! ¡Y arriba México, mi gente! ¡Eso! ¡Vengan la manita! ¡Vengan la manita! ¡Vamos! 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 Un saludo a todos los brazos, eso. ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Un voto en el cuadro! ¡El cielo! ¡Los novios! ¡Así vayan los novios! ¡Viva la mano! ¡Esta es una buenísima ruda! ¡Rubia! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Venga, vengan esas manos arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Las manos arriba, las manos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! 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 ¡El que no levanta las manos es porque no se bañó! ¡Venga, vengan esas manos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Las manos arriba, las 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Let's go! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!